Así me pagas todo el bien Que yo te hice Las ilusiones son quimeras del futuro No te maltrates a ti misma, por favor No pierdas tiempo en buscar un nuevo amor Así me pagas todo el bien Que yo te hice Las ilusiones son quimeras del futuro No te maltrates a ti misma, por favor No pierdas tiempo en buscar un nuevo amor Los otros días a mí me dijeron Que el bonifacio te resolvía, bombón Así lo ve, como yo te quiero a ti No me han puesto de pecadores De pecadores que arruinan el mar Así no es, como yo te quiero a ti Por la mañana bien tempranito Te llamo y te felicito Así no es, como yo te quiero a ti Dicen que bebes todos los días Por la mañana y al medio día, bombón Así no es, como yo te quiero a ti Si tú me quieres, yo a ti te quiero Si no me quieres, yo no te quiero Así no es, como yo te quiero a ti Los otros días a mí me dijeron Que el bonifacio te resolvía, bombón Así no es, como yo te quiero a ti Dicen que bebes todos los días Por la mañana y al medio día, bombón Así no es, como yo te quiero a ti No me han puesto de pecadores De pecadores que arruinan el mar Así no es, como yo te quiero a ti Por la mañana y al medio día, bombón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.